Hola y bienvenidos, para esta ocasión haremos la comparativa entre estas dos plataformas de música por un lado tenemos a Spotify y por el otro a Apple Music, ¿cuál de estas dos es mejor? Comencemos En cuanto al precio, si comenzamos con Apple Music, tenemos dos meses gratis como prueba y después de esos dos meses nos estarían cobrando $115 pesos al mes dependiendo si tienes el plan familiar o el plan individual este de los $115 pesos es en el plan individual En cuanto a lo que es el Spotify, nos dice que su plan, el premium individual me parece que es de $115 pesos también pero este nos presenta todavía otros planes como es el para estudiantes este es de $57 pesos mensuales el Spotify Premium Duo que es para parejas este es de $149 pesos mensuales y el Premium Familiar es de $179 pesos al mes Otra de las diferencias en el Apple Music es que este no nos trae una versión gratuita para poder escuchar música si queremos reproducir algo sin una suscripción este no nos va a dejar al menos que estemos suscritos o si queremos escuchar alguna canción esta versión únicamente nos va a dejar escuchar un fragmento de esa misma canción en cuanto a Spotify, esta nos cuenta con una versión gratuita la cual nos permite reproducir toda la música que queramos claro, con ciertas limitaciones a que si tuviéramos una suscripción ahora Apple Music cuenta con Apple Music Sync este modo karaoke de Apple Music te va a permitir reducir el volumen de la pista de la voz principal en una canción de manera que puedas incluso silenciarla mientras el resto de la música sigue sonando esto combinado con la vista de letra en tiempo real te va a permitir ser tú quien ponga la voz en esta canción Apple Music nos ofrece diferentes formas de escuchar la música por así decirlo, va desde la calidad más baja que consume menos datos hasta la calidad más alta que sería Lowless pasando por la calidad estudio que aquí ya hablamos de un consumo excesivo en datos tan solo para darnos una idea una canción de 3 minutos en esta calidad nos consume hasta 145 MB pero entre el medio de estos dos tienen el audio espacial que nos da esa sensación de que la música nos está rodeando la verdad esto ya es otro nivel en Spotify la calidad del audio mejora significativamente entre la versión gratuita y la versión premium en cuanto a la parte de exploración de música Spotify si que la has sabido hacer bastante bien ya que siempre nos muestran música diferente o música que se ha subido en ese momento para que tú la escuches de acuerdo a lo que has estado escuchando anteriormente todo dependiendo de tus gustos incluso hay canciones que nos las muestran con un fragmento de un video y eso la verdad es que lo hace totalmente diferente otra cosa y esto es muy bueno es que aparte de recomendarte listas de reproducción para música y todo tú puedes entrar a la lista de reproducción de alguno de tus amigos o de alguna persona conocida siempre y cuando la tenga como una lista pública o incluso hay listas en las que tú puedes agregar alguna canción que a ti te guste y la otra persona puede hacer lo mismo son listas colaborativas entonces en esta parte es que Spotify está muy bueno ya que te permite descubrir música nueva y de ahí puedes ir sacando más y más y más si vas entrando por ejemplo a esta parte que dice ver artista aquí ya puedes descubrir otras canciones y si te vas así puedes ir descubriendo más y más en cuanto a Apple Music la forma de descubrir canciones nuevas es entrando en esta parte del inicio que es el explorador de categorías aquí puedes encontrar diferentes géneros musicales y a partir de aquí puedes comenzar a navegar y descubrir música nueva pero también tienen esta parte que es la de radio una vez entrando aquí ya eliges por ejemplo esta de Music Hits le das ahí y te va a estar apareciendo música en vivo como si estuvieras escuchando la radio normal pero la diferencia es que aquí si te gusta una canción puedes agregarla a uno de tus playlists en Apple Music pasa que si quieres grabar un fragmento de alguna canción para ponerla en algún estado ya sea en el Whatsapp o en Instagram esta no te deja por más que lo intentes esto te lo va a estar grabando pero a final de cuentas cuando tú lo reproduzcas el sonido no se va a escuchar en absoluto ahora si hacemos lo mismo con Spotify aquí nos vamos a dar cuenta de esa diferencia que hay entre uno y otro ya que este sí nos va a dejar grabar ese fragmento que queremos de esa canción y bueno una vez habiendo visto todo esto si me preguntan cuál de las dos es mejor pues yo no podría elegir entre alguna porque cada una tiene lo suyo y es eso eso precisamente es lo que las hace diferentes aquí ya está en lo que a cada quien nos guste y en lo que mejor se adapte a lo que nosotros necesitamos si el video te gustó por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal de este lado les estarán apareciendo mis redes sociales por si gustan hacerme llegar por ese medio alguna sugerencia o alguna pregunta que tengan relacionada con este video igual puedes dejar tu pregunta o tu sugerencia o si se me pasó alguna que otra cosita en este video puedes dejarlo aquí abajito en la cajita de comentarios ya sea yo o alguna otra persona puede estártela respondiendo así que sin más nos vemos en un siguiente video muchísimas gracias ¡Gracias!